Su trayectoria profesional comienza en 1989, cuando siendo el director financiero de una empresa textil, se realiza una suspensión de pagos y Antonio es uno de los pocos que se quedan en la empresa. Este hecho le hizo pensar en emprender por su cuenta y fue entonces cuando conoció a Paco Gómez y Pepe Fur, que tan importantes serían en su trayectoria, ya que desde ese momento comenzó su éxito como asesor. Bueno, para ser empresario yo creo que es de una raza completamente distinta a lo demás, pero creo que también te lo marca la economía del país. Yo no te puedo decir, porque claro, no es lo mismo, yo no soy un empresario como pueden ser, o sea, yo, bueno, soy un profesional y entonces casi prácticamente está siempre igual, no tiene muchas bajadas ni muchas subidas. Lo que sí que nos ha hecho mucho daño, desde hace 10 años, ha sido una bajada abismal. Y sobre todo para el tipo de asesoría nuestra, que no es grande, es una cosa que, claro, entonces, ¿qué pasa? Empresarios no hay, empresarios jóvenes no crean. Yo cuando mi hijo, que también hizo lo que yo, empezó a decir que quería estar conmigo, bueno, hablamos y tal, y lo que te vas a encontrar es una lucha, que no es lo mismo de decir, bueno, o te metes en un banco, o te vas o eres, bueno, es completamente distinto. Muchas peleas, muchas historias, y tienes que ser constante. Yo para mí lo más importante es ser una persona constante. Su hijo Antonio trabajó con él hoy en día, solventando el choque generacional que conllevan los nuevos tiempos. Bueno, yo estoy orgulloso, muy orgulloso de que esté conmigo, pero, bueno, tiene que luchar mucho. Y el trabajar padres con hijos es muy, muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Él tiene unas ideas, yo tengo otras, seguramente yo estaré equivocado, eso es así, porque eso está claro. Y lo que yo veo de una forma, pues, bueno, él lo hace en cinco minutos, lo que a mí me cuesta un cuarto de hora, no lo sé. Son cosas completamente diferentes. Recibir un reconocimiento por su trayectoria laboral es algo que le ha sorprendido, al mismo tiempo que le hace muy feliz. Yo no me lo esperaba, es una cosa que es un orgullo, después de 28 años, que se hayan acordado. Bueno, la verdad es así. Y más, un pueblo que no es mi pueblo natal, pero es como si fuera mi pueblo, pues en Guadamara. La verdad, yo me siento muy a gusto y le doy las gracias, tengo que dar las gracias a los empresarios. Su máxima satisfacción, para Antonio Ruiz como asesor, es poder haber trabajado con tantas empresas diferentes y haber podido aportar su experiencia en los momentos duros de las mismas. Esta profesión es un poco complicada, porque, bueno, el agricultor o cualquier otro tipo de... Te vas a tu casa, duermes. Aquí no duermes. Aquí te vas con el problema, te vas a tu casa. Y si eres un poco profesional, pues, bueno, no sé, no duermes. Pero estás continuamente en una inspección de Hacienda, 20.000 cosas, que tú no tienes nada que ver, pero que te haces partícipe de todo esto. Antonio Ruiz Hijo habla con orgullo de lo que significa trabajar con su padre. Es una persona que transmite mucho, sobre todo muchos valores, y yo estoy muy orgulloso, porque cualquier persona que viene a la empresa, aparte de ser cliente, son casi familia. Se vuelca mucho con la gente, con la empresa, y al fin y al cabo esto es una empresa familiar, y lo que tenemos aquí son clientes y en cierta manera son amigos. Hoy en día le son muy útiles todos los grandes consejos que le da su padre en el día a día. Esto es empezar de nuevo sin que te conozcan, pero tú ya vas con la trayectoria de ser el hijo de Antonio Ruiz. Eso es muy importante, muy importante porque te abre puertas, las empresas ya directamente confían, sabes que tienes detrás, entonces es mucho más fácil, te abre muchas puertas. Aunque su padre intentó disuadirlo de que siguiera sus pasos empresariales, Antonio hizo caso omiso y hoy en día gestionan con ilusión Antonio Ruiz Gestión Fiscal y Contable. ¡Gracias!